Hoy, sin duda alguna, esta noche sobre todo, ha sido inusual en el tema político de nuestro país ya que se dio el regreso del expresidente de la República, Alfonso Portillo quien luego de su arribo a nuestro país, dio una conferencia amplia de prensa en el área de protocolos del Aeropuerto Internacional Aurora Sin embargo, mientras él daba esta conferencia de prensa cientos de seguidores de Alfonso Portillo se apostaban en las afueras de esta área del Aeropuerto Internacional, como podemos observar a pesar que el exmandatario ya se retiró del área luego de haber salido a saludar brevemente desde un segundo nivel a todos sus simpatizantes, pues estos todavía se encuentran en esta área calculamos que fueron más de 300, 500 personas más o menos que todavía continúan ellos en este momento sin duda alguna, muy entusiasmados ya más adelante vamos a darles a ustedes a lo largo de esta emisión más detalles de esta bienvenida que les dieron y de esta conferencia de prensa en la cual todos los medios de comunicación pues salieron de las dudas acerca de los pensamientos del exmandatario vamos ahora con las noticias En efecto, buenas noches y empezamos con esta nota con un recorrido por los diferentes momentos más importantes de la vida del exmandatario desde su nacimiento, su estancia en México y su incursión en la política hasta las acusaciones que lo llevaron a cumplir su condena en prisión Nombre Alfonso Antonio Portillo Cabrera Fecha y lugar de nacimiento 24 de septiembre de 1951 en Zacapa edad 64 años ha estado casado en dos ocasiones tiene dos hijas fue presidente de Guatemala del 14 de enero de 2000 al 14 de enero de 2004 a los 19 años se trasladó a México en donde realizó sus estudios universitarios obteniendo una licenciatura en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Chilpancingo y luego un doctorado en ciencias económicas en la Universidad Nacional Autónoma de México se ha desempeñado como catedrático universitario impartiendo cursos de derecho, política y economía en universidades de América Latina en 1970 se vinculó a organizaciones indígenas y de izquierda iniciando su vida política en el Partido Socialista Democrático PSD más adelante en 1989 se incorporó al Partido Democracia Cristiana Guatemalteca DCG del cual se retiró en 1995 como diputado fue representante del Congreso ante la Junta Monetaria y jefe de bancada de la Democracia Cristiana Guatemalteca y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales así como de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Organismo Legislativo El 20 de junio de 1995 se incorpora al Frente Republicano Guatemalteco fundado por el general en condición de retiro Efraín Ríos Montt en ese mismo año se postula como candidato presidencial perdiendo las elecciones contra Álvaro Arzú en 1999 Portillo se postula por segunda ocasión obteniendo una amplia victoria sobre el candidato Oscar Berger tomando posición en enero de 2000 convirtiéndose así en el presidente número 45 de la historia de Guatemala dentro de los logros durante su gestión destacan la construcción de viviendas populares impulsar la reforma educativa entrega de fertilizantes a agricultores y reducción en la canasta básica familiar al dejar el mandato Portillo fue acusado por malversación y corrupción delitos que lo llevan a la cárcel en 2008 y luego de librar batallas legales es absuelto de los cargos que se le imputaban en los tribunales guatemaltecos sin embargo en 2010 la justicia estadounidense lo solicita en extradición por lavado de dinero en los bancos de ese país lo que lo obliga a continuar en la cárcel para luego ser extraditado en mayo de 2013 y ser sentenciado a prisión el 23 de junio de 2014 por la corte de Nueva York y hoy 25 de febrero salió libre retorna con su familia y posiblemente reactivará su carrera política en Guatemala a más de tres años de que se emitiera la orden de extradición de Alfonso Portillo hacia los Estados Unidos esta es la crónica del proceso que el exmandatario enfrentó en la nación norteamericana era el viernes 26 de agosto de 2011 cuando una noticia acaparó la atención del país la corte de constitucionalidad dictaminó que el expresidente Alfonso Antonio Portillo Cabrera debía ser extraditado a Estados Unidos en donde se le juzgaría por conspiración para el lavado de dinero a partir de ese momento la defensa del exmandatario interpuso recursos de amparo en repetidas ocasiones situación que se extendió por más de año y medio durante ese tiempo la salud de Portillo se vio afectada por las condiciones de su arresto pese a ello el viernes 24 de mayo de 2013 en un repentino operativo dirigido por autoridades norteamericanas Portillo fue trasladado desde un centro asistencial privado de la zona 10 hacia la fuerza aérea guatemalteca de donde partió hacia Nueva York en un jet de la armada estadounidense ese mismo día fue llevado hacia la corte del distrito sur de Nueva York ante el juez Robert Patterson la razón por la que se juzgó al exmandatario en ese país obedece a la acusación sobre el uso de cuentas bancarias en Estados Unidos para el blanqueo de dinero proveniente de donaciones de Taiwán para Guatemala uno de los momentos más destacados del proceso se vivió cuando Portillo se declaró culpable ante el juez Patterson con lo que el caso cobra un nuevo giro y su sentencia pese a ser irrevocable siembra una nueva duda ¿cuánto tiempo guardaría prisión? la conducta de Portillo en la cárcel así como el tiempo que estuvo privado de libertad predio a la extradición permitieron que el juez de la corte estadounidense sentenciara al exmandatario a 70 meses de prisión esto ocurrió el 23 de junio de 2014 restando el tiempo que estuvo detenido en el país se determinó que Portillo recobraría su libertad el 25 de febrero de 2015 tal y como ocurrió en esta fecha tras abandonar la prisión de Denver a las 11 de la mañana 8 de la mañana hora de Guatemala el exmandatario Alfonso Portillo quien vestía jeans azul y una camisa celeste fue acompañado por su sobrino Juan Pablo Reilly y dio a conocer su entusiasmo por volver al país las redes sociales permitieron conocer las imágenes de Portillo en libertad las mismas fueron dadas a conocer en la cuenta de Twitter de Evelyn Morataya y la de Hombre Noticia posteriormente se volvieron virales en la red más tarde simpatizantes de Alfonso Portillo llegaron al aeropuerto internacional La Aurora a la espera de su llegada mariachis pancartas y vivas marcaron la espera algunos llegaron a la capital provenientes de distintos departamentos del país los mariachis fueron de los primeros en instalarse afuera del aeropuerto internacional La Aurora junto con los simpatizantes del expresidente de la república Alfonso Portillo con la canción Soy de Zacapa contaban las horas para el arribo de Portillo a suelo guatemalteco Se pudo observar que niños y adultos viajaron desde varios departamentos a la capital para unirse en apoyo hacia el ex gobernante Fueron meses de preparación de esta bienvenida en donde miembros de sindicatos asociaciones de vecinos y comunidades completas se concentraron en la terminal aérea Y la espera terminó pasadas las 8 de la noche Alfonso Portillo arribó a Guatemala en un vuelo comercial Será Alejandra Cano quien nos brinde más detalles acerca de su llegada Buenas noches Alejandra Adelante Muy buenas noches Pilar y también a los amigos televidentes que sintonican la tercera emisión de Noticiete y que dan seguimiento al regreso del expresidente Alfonso Portillo Cabrera y es que todavía nos encontramos a las afueras del aeropuerto internacional Aurora en donde cientos de simpatizantes empiezan a retirarse esto en dar seguimiento del retorno del expresidente hacia su vivienda esto vale la pena recalcar que antes cuando él arribó al país al suelo guatemalteco a eso de las 20 horas con 5 minutos él brindó declaraciones a la prensa guatemalteca y también internacional primero agradeciendo a Dios por estar de vuelta en su país y también habló acerca de sus posibles vinculaciones políticas y también de la vida que tendrá acá en Guatemala después de haber cumplido su condena en Estados Unidos desde hacía 5 años esta es parte compañeros del resumen que pudimos constatar en la conferencia de la prensa todo ser humano que ha vivido las circunstancias y condiciones que vive tiene que cambiar todos cambiamos constantemente aprender también de los errores de los que nos equivocamos pero de los que reconocemos nuestros errores pagamos por nuestros errores y estamos seguros de que no vamos a volver a cometer los mismos errores quiero que quede muy claro que no me anima ningún puerto de elección popular no me anima estarme postulando para ningún cargo de elección lo que sí me anima y estoy dispuesto a dar todo o todo de lo poco que yo tengo es que el país necesita cambiar que todos necesitamos cambiar no traigo odio no traigo resentimiento no traigo revanchismo no traigo menos sed de venganza no está en mi corazón eso en mi corazón está una gran gratitud al pueblo de Guatemala pero a la mayoría de la población de Guatemala por esa solidaridad que me han manifestado todos los días que me ha hecho soportar el mayor dolor y el mayor sufrimiento no vengo como el gran salvador del país tampoco porque creerse el gran salvador del país es precisamente lo que nos ha hecho tanto daño nadie es salvador del país todos los seres humanos el mayor criminal el mayor defraudador el mayor cometedor de errores tiene algo de valor tiene algo en su corazón y en su mente que puede ser utilizado por la sociedad no descartemos a nadie no lo marginemos a nadie si nosotros somos una sociedad que ha marginado a una gran población si yo me concentrara en apoyar a un candidato en particular estaría desperdiciando la gran oportunidad histórica que tiene el país de llegar a un acuerdo incluso con los altres años con todo el mundo todo el mundo que tenga un pedazo de su corazón para amar a Guatemala cabe en un acuerdo para sacar adelante al país no soy ningún hombre que tiene varitas mágicas ni soy ningún hombre que puede decidir sobre el futuro o no del país somos todos los guatemaltecos los que vamos a definir nuestro futuro el país no puede seguir con el mismo sistema político que tenemos el país no puede vivir con el mismo sistema de justicia que tenemos el país no puede vivir con el mismo estado que tenemos y tenemos que entenderlo no se trata de atacar a nadie ni de frenar a nadie las instituciones ya no funcionan porque las hemos degenerado y las hemos desnaturalizado todos somos responsables todos buscamos que nuestro mundo se coloque en buenos puestos todos queremos que nuestros amigos estén en buenas condiciones en el gobierno pero tiene que acabarse eso no vengo justificándome vengo diciendo me equivoqué y muchos hacen fiesta porque regresan sé que otros están molestos como el hijo mayor del hijo pródigo que se enojó porque le hicieron fiesta al hijo pródigo que regresó hay muchos que están enojados porque me están haciendo fiesta ni el recibimiento bueno todos tenemos derecho a enojarnos y a estar felices acuérdense que Jesús vino no por los santos vino por los pecadores entonces vino por mí no creen que quiero ser diputado no quiero ser alcalde de Zacapa más peligroso que alcalde de Zacapa no quiero ser presidente porque no puedo aunque quisiera pero eso me hace más libre eso me hace sentirme menos condicionado a intereses personales porque los intereses personales y los intereses de grito son los que tanto daño le ha hecho a Guatemala de que sirve una voz en un congreso que ha estado copado por todos los poderes tanto legales como ilegales no es tan importante que yo sea candidato sino que este caudal de simpatía y apoyo que yo tengo pueda ser para llegar a un acuerdo para hacer las reformas que el país necesita ya la constitución no funciona en este encuentro con los medios de comunicación el exmandatario se hacía acompañar por su exesposa Evelyn Moratay y también su hija Gabriela también dijo sentirse contento y renovado espiritualmente para seguir con otros proyectos como la conformación de un frente democrático también en alianza con el sector privado esto es parte compañeros de lo que pudimos recabar a esta hora de la noche y por supuesto que en las próximas emisiones de Noticiete estaremos ampliando más detalles sobre esta y otras noticias muy buenas noches Pilar y regreso contigo al set principal buena noche también para ti Alejandra y gracias por toda la cobertura y los detalles que nos has brindado continuamos con más así es esta mañana Alfonso Portillo realizó varias llamadas tras recobrar su libertad una de ellas fue al presidente del Congreso de la República Luis Ravel La llamada fue imprevista y tuvo lugar mientras Luis Ravel se encontraba realizando su tarea fiscalizadora dentro de una escuela pública sé que tú has estado siempre preocupado por el tema de la educación en Guatemala y es lo que hemos nosotros estado continuando hablando con los señores padres de familia con los alumnos con los maestros y en eso pues mi sorpresa fue que el celular estaba insistentemente sonando y sonando y había un número extraño entonces lo abrí en ese momento y fue grande grande la sorpresa porque al que estaba en el otro lado del teléfono era acabamente el expresidente Alfonso Portillo le dije que andaba acabamente en una escuela haciendo mi trabajo de fiscalización como diputado y lo cual él me decía que eso es lo que tenemos que hacer todos los guatemaltecos preocuparnos por la salud preocuparnos por la educación y eso es lo que estamos nosotros realizando acabamos como diputados el presidente del legislativo considera que la llegada de Alfonso Portillo le dará un giro al panorama político previo a las elecciones la presencia del expresidente Portillo va a hacer cambios fundamentales en el proceso electoral eso eso no hay que dudarlo como repito él tiene mucho arraigo y en ese sentido este él con lo que él mencione o con lo que él vaya a decidir no 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 no